Ay, ya no me he perdido en ningún vector Me salvo y hoy me guardo para sí Me salva del pecado Me guardo en ese altar Prometo estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristezas Y me quita todo amante Santo San Cristo hecho para mí Jesús, jamás me falta Nada más de declarar que su fuerte y poderoso protecto Del mundo me separo y de la banda Para consagrar vida al Señor Música Si el mundo me persigue Si tu oferta en tensión Porque a mi Cristo muera Aleluya, esta victoria me asegura Y en la bonita acción Las dos cosas Cristo ha hecho para mí Música Yo sé que Jesucristo De pronto volverá Entre tanto me prepara un hogar Música Llegándome a la gloria Llegándome a la gloria Ningún pensarte de él Compensaré su rostro y el rey Aleluya por los santos de mi vida Música 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 Música